Sangra por dentro, todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupitram y a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz, por eso en tu total, fracaso de vivir, en el tiro del final te vas a abrir. ¡Bravo!